Otra noche más que me está doliendo el corazón El tiempo no me dio la razón Triste Navidad pensando en los dos Otro año que mi hijo pasó Triste Navidad y no te tengo aquí Quería tenerte bebé junto a mí Mira la silla estrella en la noche, baby Pero no está, solo iré a dormir Triste Navidad y no te tengo aquí Quería tenerte bebé junto a mí Mira la silla estrella en la noche, baby Pero no está, solo iré a dormir Y me arranqué los sentimientos, el corazón ha anestesado Y aun así no me olvido, esos diciembre es a tu lado Dime ahora que encuentro todo lo que ya he logrado Las noches no son frías y vivo con el lado Y otra vez estoy aquí, ultra sol y más triste Cuestionando el hecho del por qué tú te fuiste Santa no me dio todo lo que tú me diste Y ahora la distancia se que se acelere el cora para volverte a ver Tal vez el 24 con alguien más cenarás El 25 happy tus regalos abrirás Y debajo del muérdago conmigo no estarás Entonces para mí, ¿dónde está feliz Navidad? Ven y prende las luces de mi árbol, my girl Que sin ti del 25 solo voy a sufrir Si tú no te encuentras cerca, baby, voy a morir Navidad será solo un día y te recuerdo pa' mí Es que te escribí mil cartas en mi habitación Solo quería ese día estar junto a los dos Y aunque me ha portado bien, ya paré con ilusión Es solo otra Navidad que quedó sin tu calor Triste Navidad, ey, triste Navidad 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 Ey, casi no puedo dormir, coge malas mañas Verme morir, se mueren de ganas Y sé que me odia y aún así me extraña Y cuando sí me tiene, el sol no me daña Tampoco es así hasta la mañana Una Navidad sin ti, ya no quiero nada Solo vendré sin pis porque todo estaba 24 de diciembre y tú no estabas Tengo el corazón roto, tengo el corazón roto Tengo nada sin más, no me conformo con poco Tengo dulces de colores que chapa el foco Espero mi Navidad mientras tú estás con otro El frío de hood me acompaña y tú ya no estás Mis días se vuelven gris, es poquín tempestad Que en mi coro me preguntan si regresarán Pero las caras saltan, no se ven llorar Otra Navidad sin ti, otra Navidad sin mí No me entiendo si perdí o tal vez yo te perdí Sé que aún no estás aquí pero qué puedo decir ¿Qué puedo decir? Es que no te quiero aportar, si me llamas ya no sé qué hacer Yo me bajé otra piel, mami no puedo vivir Es que no te quiero aportar, si me llamas ya no sé qué hacer Es que eso me hizo difícil y ya no te puedo creer Ve, ve, ve que ahora estás con otro nena Yo con otro cigarro, sé que ahora estás feliz Y se nota cuando están de la mano Sé que me vas a llamar cuando caminza a sonar Ahora me toca soñar Triste Navidad Triste Navidad, ey, 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 triste Navidad Triste Navidad para mí, no para ti Saber que mi cora poco a poco se parte 25 formas de amar, no es especial Sentado solo en el sofá queriendo a llamarte Que quieres que haga, fingir que nunca pasó nada Tantos años regalando amor y tu corazón sorpresa de que 24 no está Sigo rompiéndome, alma, tormento de que tú vas a volver Como le explico todo esto a mi ser Que esta Navidad no te volverá a ver Extraño, te pienso, te quiero en mí Te miro, te ayo, no sé qué decir Cálmame lo que siento hoy, por favor Otra Navidad yo sin ti Triste, tan solo y triste Recordando lo que pasamos y todas las promesas que tú no cumpliste Mami te fuiste Y tú no sabes que haría lo que sea más por volver a verte Tan solo con verte Tan solo con verte Tan solo con verte Lágrima en mis ojos aunque fingas ser fuerte Tan solo con verte Tan solo con verte Aunque te encuentres lejos no te saco en mi mente Tan solo con verte Tan solo con verte Salen lágrimas en mis ojos aunque fijas ser fuerte Triste Navidad, ey, triste Navidad Triste Navidad, baby, triste Navidad Triste Navidad, ey, triste Navidad Triste Navidad, ey, triste Navidad Triste Navidad ¿Cómo estás, querido Santa Claus? Para otra Navidad yo ya no quiero carbón Si es que fue un niño malo pues te pido perdón Tal vez en otra Navidad me devuelva el corazón